...los impuestos y nadie los va a poder pagar. Sí, Diego. Creo que no podemos perder tiempo ni quedarnos en esto de... ...de kirchnerista contra macrista, de que el anterior... Porque esto no lo hizo ni el gobierno del anterior... Es de todos esto. ...ni el anterior, ni el anterior, ni este todavía. Digo, y lo que sí hay que pensar es que... ...qué hacer de ahora en más. Porque ahora está gobernando Macri a nivel nacional, está gobernando Vidal en la provincia de Buenos Aires. Seguirá Macri o vendrá otro presidente, seguirá Vidal o vendrá otro gobernador. Y decían que acá las obras exceden a una gestión. Bueno, digo, ¿no? Como una idea. Si no se hicieron obras antes con el gobierno anterior, ¿qué proyecto, qué programa general, intensivo hay en este gobierno... ...que puede dejárselo al próximo? Yo realmente, y con honestidad, digo, yo no veo... Sí lo ven nosotros, sí lo veo en vecinos solidarios, sí lo veo en los chicos de la Cámpora, que están con el barro hasta la cintura, sí lo veo en lo que Débora dijo en un momento que no tiene que existir más. No hay política con eso, Diego. ¿No viste lo que pasó con la Cámpora? No, yo estoy diciendo que sí lo ven nosotros. Hablamos de todo, hay gente con buenas intenciones y malas. Pero yo no, yo discrepo en algo con lo que dices, digo, espera, espera. Pará, pará un minuto, pará, pará, más allá, y con todo respeto. Más allá, no le, no, no, digamos, aunque es político el problema, pero no le pongamos político... No me entendí lo que te estoy diciendo. No hay que mezclar. No mezclemos, es de todos el problema este, sí. Santiago, voy de vuelta a ver si me entendés, porque parece que tal vez no me quieres entender. Estoy diciendo... Por eso no te escucho porque estás ronco. Por eso mismo, trato de, hago un esfuerzo de estar acá, porque no debería estar. Bueno, pará, ¿para alguien exigió que viniera? No, no, digo que trato de valorar eso. Digo que veo el esfuerzo de los vecinos, de los chicos de la Cámpora, son los que se ve la imagen. Veo la gente que colabora. El domingo en todos los clubes va a haber gente que va a donar cosas. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué policía? ¿Sabés lo que pasa? No veo... Y esto no es política, no veo a un presidente preocupado. No me digas, la gente de la Cámpora... El presidente ahora está de vacaciones. De todo, de todo. Es una falta de respeto. Es decir que los chicos de la Cámpora asisten como si fuera un título. Porque yo te digo, acá estuvo sentado Juan Carlos la semana pasada. Me muero del respeto por ese señor. Y por toda la gente que silenciosamente colabora. ¿Dónde están las máquinas viales? ¿Sabés qué? Preguntale a Báez. ¿Dónde está la conferencia de prensa anunciando horas? Preguntale a Austral Construcciones y a todos los que vaciaron este país. ¿Dónde está el plan, maestro? Preguntale a ellos que tuvieron... A ver, a ver, a ver, a ver, un minuto, por favor, señor, sí. Yo lo que intentaba decir es, tratemos de ir, salgamos del chiquitaje político, vayamos más allá, porque verdaderamente hay gente que ha perdido todo. ¿Qué es lo que pasa, Santiago? ¿Lo resuelve la política? Obviamente. Hay un diagnóstico que no podemos hacer la política. Y en este momento, gobierno, cambiemos. Y el que tiene que traer las soluciones, se puede que no cambiemos.